Hola, hoy te enseñaré cómo coser tus puntas desde el principio. Las vas a amar, pero las vas a odiar. Quédate hasta el final. Muy bien, pues les vamos a enseñar cómo coser sus puntas. Generalmente te venden un listón que es corrido cuando vas a comprar tus puntas. En este caso yo ya lo corté, tienes que cortarlo en cuatro partes. Uno, dos, tres y cuatro. Porque vas a necesitar dos para una punta y los otros dos para la otra punta. Entonces, después de cortarlos vamos a necesitar un encendedor para que los pedacitos que están volando no se empiece a deshilachar todo el listón. Ok, vamos a necesitar unas tijeras, resorte si es que lo crees necesario para la parte de atrás, que ya también lo venden en algunas tiendas de danza. Cuando vas a comprar tus zapatillas te preguntan si quieres un resorte. Y normalmente ya está pues con una medida estándar que aproximadamente es como unos 10 centímetros. Vamos a necesitar hilo, aguja por supuesto y si lo necesitas, si lo crees necesario, algunas pinzas. Yo en este caso no encontré unas pinzas normales, pero lo puedes hacer con las pinzas de depilar. Esto para que cuando la aguja se quede atorada fácilmente puedas sacarla. Entonces, pues vamos a comenzar con nuestro primer listón. ¿Y cómo lo vamos a poner? Vas a doblar la punta y vas a crear aquí como un triangulito, ¿ves? Y el listón lo vamos a poner de manera oblicua, de atrás para adelante, en esta posición. Trata de que no coserlo de esta manera, recto, sino que realmente sea oblicuo, que esté en esta posición. Para que cuando ates las cintas y hagas demi-plié o relevé, la cinta quede bien ajustada a tu tobillo y no esté aguada. Entonces, doblas tu triangulito y aquí vas a marcar cómo pones tu listón. Normalmente cuando tú vas a una tienda de danza, ellos te pueden coser el listón y normalmente lo cosen en esta manera. Sin embargo, con las usadas, con el uso, el listón también se va desgastando y se va desgarrando. Por eso a mí lo que me gusta hacer es hacer un cuadradito de esta manera. ¿Sí? Vas a tomar tu aguja Y vamos a coser solamente la primera parte. Vas a coser así una línea hasta que te quede recto para que lo puedas fácilmente manipular. Solamente para eso. O si eres más habilidosa, pues lo puedes pegar directamente, coser directamente ya con tu punta. Listo. Ya que lo tenemos así, fácilmente lo podemos manipular. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a llevar hacia la punta. Acuérdate, de manera oblicua, aquí justo donde está terminando el pliegue del triángulo. Ahí vamos a empezar a pegar, a coserlo. Te recomiendo que realmente tú seas quien cosa los listones de tu zapatilla, puesto que, pues, es como un ritual que tienes que hacer. Digo, si sientes que no eres tan habilidosa, puedes, obviamente, que te lo hagan en la tienda. Donde lo compraste. Y, pues, vamos a empezar a, este, a coser el listón a la zapatilla. Para esto era la pinza que te decía. Puedes utilizar una pinza, pues, de herramienta normal. Es más, obviamente, es mucho más rápido que con la pinza de depilar. Y vamos a hacer un cuadradito. Empezar a coser todo esto por los costados. A mí me gusta en general como ir abrazando el listón con la parte de la tela que está dentro de la zapatilla. Para que cuando quede listo, así no, 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 no estemos dañando el satín. Y entonces vamos cosiendo como un cuadradito. Acuérdate que tiene que quedar oblicuo. No importa que no te quede perfecto, en realidad no se va a ver, pero sí trata de que quede bonito, lo más lindo posible. Porque al final, aunque no lo vea la demás gente, pues, tú lo estarás viendo cuando, cada vez que te vayas a poner tu zapatilla. Listo. Ahora solo nos falta esta parte de aquí. Y para finalizar, hacemos un nudito. Hacemos tres vueltas. Lo aseguramos, lo apretamos y damos dos puntadas más, solo para que nos aseguremos que realmente el nudo no se va a deshacer. O sea, más difícil que se deshaga. Listo. Y podemos cortar. Y así, de verdad que sabemos que este listón nunca se va a zapar. O sea, por más que bailes mucho tiempo, por más que todo pase, probablemente se empiece a desgarrar esta parte de la tela, pero como está realmente cosido por todos los lados, está extremadamente seguro. Entonces, y para cuando estás bailando, haciendo clase de ballet de puntas, o ensayando, o lo que estés haciendo, pues tienes que tener la seguridad de que tu zapato te va a soportar. Y así queda por fuera. ¿Ven cómo realmente no se dañó el satín? Entonces, a mí así me gusta en general que quede. Y lo mismo haríamos con el otro lado. Una vez que ya tienes tus dos listones cosidos, lo que sigue es coser tu resorte. Para algunas personas puede ser importante, para algunas otras no. A mí en general me gusta, me parece importante, porque te protege, te da más seguridad a la hora de que bajes del relevé, de la punta. Y si por alguna casualidad se da que se te sale la zapatilla, bueno, pues con esto te aseguras de que no se salga de tu pie. Entonces, lo que hay que hacer es, de nuevo, darle una pasada con el encendedor para que no se vaya a deshilachar. Y después vamos a coserlos. Estos se van a coser más o menos como a un centímetro de donde termina la costura. De un centímetro de distancia. Y de nuevo, vamos a hacer un cuadradito. Entonces, lo pones así. Y lo vamos a coser... Como un cuadradito. Asegúrate que si tú no compraste el resorte en la tienda de danza, en las tiendas de danza, lo puedes probar para asegurarte que realmente es la medida que necesitas. Tienes que sentir que te está protegiendo, que tu pie no va a estar estrangulado, pero que está protegida la zapatilla de que se te salga del talón. Aquí ya se me hizo bolas otra vez. Cuando pase esto, tienes que ser paciente. Malar uno, otro, uno, otro. Esto sí lo cosemos recto. Así, recto. Un cuadradito recto. Muy bien. Vamos a usar otra vez aquí las pinzas. Para intentar sacar la aguja. Obviamente unas pinzas más de trabajo, que no sean de depilar, es más cómodo. Mucho más rápido. Porque la fuerza, obviamente, como es más grande el apoyo que tienes, pues necesitas menos fuerza para sacarla, la aguja del otro lado. Y aquí es un poquito complicado porque tú básicamente estás cosiendo o recosiendo la parte de la costura de la zapatilla. Entonces, por eso es complicado. Hay que atravesar bastantes capas. Asegúrate que tu aguja sea lo bastante nueva para que pueda atravesar todas ellas. Nos quedó un pedacito. Una vez que terminamos el cuadradito, de nuevo vamos a hacer el remate. Haciendo de nuevo tres vueltitas para el nudo. Para asegurarnos que no se va a deshacer el nudo. Y así quedaría. Lo mismo harías del otro lado. Bueno, pero si no has comprado tú el resorte en la tienda de danza, te podrías probar. Coser, checar si realmente esta es tu medida o tienes que cortar un poquito más. Y volverlo a coser. Asegurarte que tu pie ahí se siente bien. Igual cuando estás en punta. Asegurarte que esto no va a salir cuando estemos haciendo todo el movimiento. En mi caso parece que esta medida está bien. Asegúrate que esto no quede chueco, así en esto. Porque no lo vas a poder voltear. Asegúrate que esté recto, así. Que sea como un ojal. Y de nuevo como un centímetro de distancia. Volveremos a coser. Por último, para asegurarte que realmente todo está perfecto, te vas a poner tu zapatilla. Esto ha quedado de maravilla. Después, estos bigotitos los vas a ajustar. Que la zapatilla no te quede, que te esté cortando aquí en el talón. Asegúrate que está bien. Vamos a dar otro nudito. Y si eres principiante y todavía no estás segura realmente si esta era la medida correcta. Cortamos un poquito, así. Y esto lo vamos a guardar. Ahora, si estás segura que esta es tu medida, puedes cortar directo aquí. Y listo. Para después amarrar tu zapatilla. Así. Cruzadito. Listo. Así es que va tu zapatilla perfecta. ¡Titín! Estás lista para hacer clase de puntas. Ya. O cielo.